Hola que tal mi gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este otro videojuego latinoamericano llamado Grashers este es un videojuego que viene desde Brasil, diseñado, creado, desarrollado por Pato Saul así es la desarrolladora, es un videojuego del cual aún no tenemos una fecha de lanzamiento está por confirmarse por lo menos en Steam ¿De qué se trata Grashers? Aspira cosas, derrota enemigos y lanza objetos en este juego roguelike de limpieza el universo está lleno de contaminación hasta las orejas y solo los Grashers pueden limpiarlo vamos a probarlo amigos míos y quiero que den sus opiniones porque así como hasta ahora se ve, se ve bonito y la música me encanta vamos a probarlo y empecemos con Play creo que también puedo jugar con el control, vamos a ver bueno veo que podemos como configurar nuestro personaje como su rostro pero no veo ninguna diferencia a ver, démosle random ah sí, pero más que todo la cabeza es lo que cambia y aún así se llama este lado ah, le podemos colocar otro nombre por ejemplo Meteora y le podemos cambiar los pronombres, miren uy, no conocía este bueno, vamos a colocarle esto así, listo ah sí, es que acá abajo le podemos configurar el pelo bueno, no sé por qué no me deja, está un poco loco bueno, vamos a darle confirmar o sea, por lo que veo podemos personalizar al personaje es lo que veo o sea, en cuanto a su físico bueno, veamos Kov Kov, está tosiendo este como rana es una rana se llama Houston coming entra, algo así, sí está diciendo entra movimiento con L ah, ok qué chévere esa forma tan minimalista de mostrar movimiento con L wow, qué chévere listo vamos a ir a donde la rana la ranilla hablar con X gracias por venir Meteora Kov Kov lo siento no no quiero estar tan cerca ¿te sientes bien? eso suena mal tengo esta tos desde algunos días atrás me duele la cabeza también yo pienso que yo puedo estar enfermo de gripa algo así siento escuchar eso bueno, dice que algo en la casa boom boom noise los vecinos me dicen que llame a los Grasher yo espero que tú puedas que tú seas uno de ellos algo así ok, dice algo el colorful miasma no sé qué significa eso vamos de ay, no sé qué hice desde no sé vamos a todos los rincones de la casa algo así tengo malas noticias este fog se refiere como a este humito que está flotando este fog es la manifestación física de la oscuridad dentro de los corazones de los hombres o de los seres humanos dice él verdad y ella dice no estoy bromando es solo aire que huele igual que un trasero creo que lo que estoy diciendo que un aire que huele igual bueno él le está preguntando como de que es mejor que él vaya él se vaya que se encargará de todo algo así creo sí dice lo aprecio listo qué voy a hacer qué es lo que voy a hacer uy tan chévere puedo saltar esto qué es lanzacajas ah listo ya ya sé con qué absorbo wow con esto absorbo la el fog sí pero tengo algún límite ah él se puede seguir reproduciendo si yo no si yo no lo abordo rápido él se puede seguir duplicando ya creo que ya vamos a ver qué nos dice ok ya solo debemos ir a la otra puerta hey ¿puedes escucharme? sí escucho tu clara voz algo así dice que el suelo está mal y no está está mal a ver saltar con a y l ok listo ay esperen que me quedo yo pensé que acá había algo no pero si miren si tengo que absorber tengo que tener mucho cuidado con las con caerme listo y donde se muestra lo que ha acumulado bueno donde en este momento mi cara está tapando una zona muy interesante una zona muy interesante digo yo una zona que muestra como el diseño de la mazmorra donde se supone que estamos andando por decirlo así y esto que ah por aquí no se puede pasar entonces como le hago allá ah tengo que oprimir este botón ah y esto cambia ah ah ay wow que basurero ok hace cuanto mucho no limpia ese lugar algo así dice lt para para absorber si para limpiar y r para enfocar o sea ah ok con r giro y elijo elijo el objetivo bueno como les decía en mi cara actualmente está tapando como el mapa del juego porque tiene un mapa que va mostrando como las salas donde voy entrando listo dice toxigen no entiendo no entendí esa parte de que estarán hablando pero bueno yo solo voy a hacer caso eso así es como se debe limpiar un cuarto que es toxigen exactamente pregunta houston esto causa todo tipo de como enfermedades síntomas doler de cabeza tos severa fatiga no sé qué es lo que más dice algo de galleta no lo entendí dice algo así como que sin embargo respirar el toxigen por un periodo extendido de tiempo puede significar la muerte lenta algo así le pregunto a la rana que sí porque no le había avisado eso como anteriormente créeme hay peores niveles de toxigen que este o sea que los que él ha encontrado siempre hay que recoger mucha basura ah esto es por tiempo ok entonces eso significa que yo tengo que rápido si o si no quedaba ya atrapado ya entendí muy bueno muy bueno ok uy hay algo esto no es que dice por favor dime que hay un mapache o algo ahí creo que hay basura que toma vida o sea que se puede miren si se los dije basura que se vuelve toma vida que es esa cosa algunos objetos viejos no sé algo así como que son afectados por el toxígeno y vuelven a la vida como foglins se llama foglins puede ser mi primer día en el trabajo pero yo reconozco uno de estos monstruos en cualquier lado reconocería un monstruo en cualquier lado ellos aman el toxígeno ok dice que con rt disparó proyectiles son estos son más susceptibles al daño cuando no hay toxígeno o sea que lo mejor es limpiar el toxígeno y verá que aguantan menos listo listo entonces bueno entonces bueno saber que hay que limpiar el toxígeno en estas zonas para poder combatir cualquier monstruo limpio limpio limpiemos 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 ahora si perrillos y aun así dejan basura si ven que tal dejan basura los locos entonces uy esto que es que es eso hey yo no se que usar items en el campo puede hacer todo tipo de cosas no se x para recolectar items y para usar items eso es un item y dice que con y lo uso ay ah eso me da fuerza esto se ve como hacer más fuerte por un pequeño tiempo algo así ay así claro lo estudio más fácil pero el efecto no se cuanto dura no veo el contador como de tiempo el de la vida si ya vi que ya vi que me afectaron la vida me quitaron una vida y eso hace que listo bien otro uy estos son raros flingshot mantén no 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 entendí ah o sea puedo atrapar un coso eso si después lanzarlo ah que chévere lo puedo mantener y él se queda atrapado como en las tuberías por decir era así y lo puedo lanzar y puede hacer daño excelente grashers está muy bueno el juego realmente cuántas de esas cosas hay ahí tú sabes que yo aprecio tu ayuda pero no sé qué se mueven por la casa algo así no es tan malo como parece yo esto puede o sea algún radio grande que dice va con un blast o sea como como rayo de limpieza algo así ve para crear un o explosión de limpieza consume toda tu energía uff qué chévere ¿esto qué es un ítem o qué es esto qué es esto es que hay algo que ha atravesado ¿sí ven? como una maleta dorada pero no la puedo absorber no sé un ítem un ítem un ítem a ver con X qué me hará qué me agregará ese ítem no sé uy un jefe ¿cómo se llama el jefe? ¡Magnabets! como si fuera el MagnaBots como el el MagnaBets uy sí recrear harta basura el hijo de madre ¡ay! 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 no tengo energía no tengo energía no tengo energía no tengo energía ¡ay! ¿cómo se cuenta la vida? ah sí mi cara la está tapando creo ¡ay! qué poder ¡ay! eso era lo que me daba esa habilidad el poder dispararle varias varias veces lo voy a acabar ¡desgraciado! adiós MagnaBets adiós ¡jajaja! esto estoy listo porque no sé que no tengo no tengo malas noticias ¿qué? algo así ok mi trabajo acaba aquí dice ok así ya terminé el trabajo el aire es completamente fresco de nuevo ok no olvido cómo cómo era yo necesito tu firma aquí ok oh y el teléfono para no sé chequear ahora grash you very much en vez de thank you very much es grash you very much lo siento eh política de la compañía ok ten un buen día buena suerte meteora listo listo que a dónde me lleva bien hecho quince minutos quince minutos cuarto visitado catorce kops quince daño causado daño recibido creo ok y esto para qué dice retrap to ship qué es esto vamos a salir ahí a ver qué pasa ah como a la base a la nave ah es una nave ajoy he vuelto puedo ayudarte con algo soy yo me recuerdas the new view o sea el nuevo pensé mi mi ruta hoy me fui solo por una hora esto que he dicho es como una marmota creo ok ok que dice que los clintes qué quién soy yo dice ahí qué puedo hacer ah también puedo personalizar de nuevo pilot ship pilotear la nave esta quién es ah yo puedo intercambiar como unas estrellitas que me gano por mejoras por mejoras en mi personaje pero obviamente ahorita no tengo ninguna estrella de esas qué más puedo hacer aquí también puedo comprar cosas por reemplazarlas por qué por gasolina pero yo dónde veo la gasolina comprar leche que más comprar yo no sé qué pero ya la tengo pescado muerto a ver me gustará esta así qué chévere y ahora y ahora que piloteamos la nave o qué es lo que nos faltaría hacer inicia inicia el viaje selecciona una misión para jugar o viaja a la estrella más cercana para misiones diferentes misión misión regular y si ok ya me fue a la misión dinero fácil dice ve a la salida y destruye el jefe penique ha sido desbloqueado ahora puedes comprar en los planetas algo así en tiendas y planetas lo interesante es que la mazmorra no son todas iguales es decir yo puedo ir a diferentes caminos de la mazmorra vamos por ejemplo empezar por este uy esto qué es eso me hará daño estos carritos las llaves por ejemplo para que sean las llaves para después guardar cosas o qué ahora lástima porque este ítem este ítem me llamaba la atención pero pues o es ese ítem o es nada qué chévere no como uno recuerda así las montañas de basura y toda la cosa otro ah ese sí lo recogió porque ese ítem sí lo recogió y el anterior no bueno este mazmorra no tiene más salida listo devolvámonos entonces vamos por esta por hacia arriba a ver qué pasa bueno a veces siento que en cuanto a los colores hay algunos niveles que tienen los colores que no 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 me gustan ya mucho el uso de algunos colores pero bueno sigámosle wow tremendo el papel higiénico explota qué loco bueno aquí tampoco es la salida o sea que es esta por acá el camino verdadero es por acá uy 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 me bajaron uno de vida ay qué hice me gasté me gasté mis mis cositas en eso no se lo puede llevar para otros lugares no veo que no pero por aquí no es vámosle listo por aquí a ver veamos uy qué es esto otro ítem qué pasó se iluminó algo rotten tomato ha sido desbloqueado ahora este puede aparecer en planetas y en tiendas ok aquí me muestra que es allá hay algo será el jefe es en esta puerta no es un ítem penique ah esos no sirven no para comprar cosas bueno sigamos es por acá el camino es por acá anomalía detectada sí miren el jefe no perrillo no qué vaina tan rara handle se llama handle uy crea muchos bichos para protegerse el hijo de puerca ah pero puedo usar estos en su contra los chiquitines los chiquitos los grandes no no pero sí sí puedo sí puedo contra él sí puedo sí 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 puedo sí puedo muere perrillo muere sí puedo ahí se está agrandando yo no sé se está enojando rápido ahí podemos eso lo logramos y ahora sí logramos una estrellita de estas wow pero esperen hay algo más todavía hay algo más miren no sé no sé no sé no sé me voy a no sé no sé Bien hecho, super, volver a la nave, ok, ya entendí, anillo de oro, ha sido desbloqueado, ahora lo puede aparecer en planetas y en tiendas, son diferentes ítems, es interesante porque ahora él puede comprar varios ítems, y pues de eso dependen, a ver, ah, las mejoras, ven, hagamos las mejoras, esta vale 1, dice, genera 10 de año a los foglins, listo, obtengámosla, ah, y puede subirla de nivel, ok, se pueden subir de nivel, bueno, a ver, ¿hay otro planeta o qué? Hay hartos planetas, y para ir a ellos necesito obviamente gasolina, wow, es que el juego me distribuye, me da hartos niveles posibles, que chévere, que chévere, me parece genial, Pero bueno amigos, ya vieron cómo funciona Grashers, esta es parte de la demo, así que gracias amigos por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar, suscribirse, y espero que me digan cómo les parece el juego, prueben la demo, está en Steam, y la verdad está muy interesante para jugarlo, tiene una calidad gráfica muy bonita, de pronto hay que nivelar un poquito los colores en algunos niveles, para que no se confundan tanto entre la basura y los niveles, pero por lo general está excelente, muchas gracias por todo amigos, nos vemos en la próxima, bye bye.